...estaban defendiendo, complicadísimo, por tanto remate del equipo... ...se dejó robar la pelota... ¡Gol! Gol de la Universidad, Carlos Camiani, mexicanos al grito de guerra, sí, en Ciudad Universitaria, lo gana 1-0. Y qué más, Camiani Félix, allá en el año 2014, fue goleador con el equipo de la Universidad. En este terreno de juego, él conoce cada rincón de este estadio y le hacía falta regresar al Estadio Revolución. Qué mal en cuestión de la entrega del guardameta, muy comprometida la pelota, el defensa que termina regalando. Pero de verdad, esto es por el día del cariño, porque la forma en cómo recibe, adelanta la pelota, es incomprendible. Esto es lo que te enseñan en las escuelas de fútbol desde niño, ¿no? O sea, si no podés, reventala para cualquier lugar, o sea, no te comprometrás. Pero quiere salir jugando y deja la pelota hacia un costado, prácticamente con alguien como Camiani Félix, es imposible que le dejes la pelota. La experiencia que tiene más allá de la velocidad es increíble, lo marcó en todo momento. Y cuando se da cuenta que despeja la pelota, aprovecha la roba y la manda a guardar. Ya vimos el gol, tremenda anotación de la Universidad, ya le gana el equipo de Barberena. Por supuesto, 20 minutos en este primer tiempo, 1 a 0 con el equipo de la O. Garrafal, error. A ver, reacciones en el banquillo, Luis Giovanni García. Es que estaba presionando la Universidad y esto, pues, lógicamente le iba a llevar a esto, ¿no? A buscar cuanto antes el gol de la apertura en el marcador. Y necesario, importante para Carlos Camiani. En su cuenta personal llega a 7 goles, superando a Nicolás Martínez. Ellos son los dos goleadores de la Liga Primera División. Llevaban 6 cada uno antes de este enfrentamiento. Y ahora uno más para Carlos Camiani. Llega a 7 goles en 7 partidos. Un promedio de un gol anotado por juego. Vuelta, intenta, ahí está. Fajardo que levanta el centro, testarazo. Derico Martínez que cerca estuvo el segundo de la U. 21 de juego de puerta, juega la visita. Ahí está Junior Figueroa, vaya. Error entonces en la línea defensiva de Roque, Damián. Y termina siendo entonces la anotación. El mexican boy, Carlos Camiani, histórico. Este extranjero que vino para hacer y marcar historia en el fútbol nacional. Peluta en el tiro libre. Y ahora conduce otra vez el equipo de Barberena. Aquí tendrá que abrir más las líneas hoy. Tras esta... Anotación ya 21 de juego, muy bien. Ahí conduce, buscaba a Anarraya. Ahí está cargando, este es Ibargo. Mira Cody Villain, básicamente.